Arrancan las competidoras de la séptima competencia del programa. La partida es bastante pareja. Saltar rápidamente por la parte interna, la número 2. La lleva a Angel's Lady a tratar de tomar la punta. Ataca por el centro One Last Three. Hace lo propio por la parte central de la cancha. La lleva a Rapiasha Queen. Luego trata de movilizarse por la parte externa, la número 7. La lleva a Union Sun. Junto ya aparece el 8 Elizabeth T. Dejando en los últimos lugares. La lleva a Weary Banter. Mientras que el Uno Fairy Wish está en los últimos puestos. Domina el 5. La lleva a One Last Three. Ataca por la parte interna, la número 2, Angel's Lady. Junto ya aparece a Union Sun. Hace lo propio por la parte central de la cancha, Elizabeth T. Luego trata de movilizarse por la parte interna, Fire and Wish. Más atrás viene quedándose la número 4, Lady Fox. Mientras que el 3, Weary Banter, está última en 25-12. El parcial es cómodo. Dominando la número 6. La lleva a Rapiasha Queen. Ataca por fuera a Union Sun. En el tercero intenta meterse por dentro. One Last Three. En el cuarto, Elizabeth T. En el quinto intenta movilizarse, Weary Banter. Hace lo propio la número 4. La lleva a Lady Fox. Por la baranda aparece la lleva a Angel's Lady. Mientras que el 1, Fire and Wish, está en el último lugar. 49-4 para la media milla. Por la parte exterior de la cancha, Union Sun está desplazando. Se va a la punta. Se queda en el segundo, Rapiasha Queen. One Last Three. Está en el tercero. Al cuarto intenta movilizarse. La lleva a Lady Fox. Cuando ingresan ya a la recta final del oro, el pará. Union Sun está adelante. Ventaja de medio cuerpo. Sigue segunda. One Last Three. Por dentro, One Last Three. Contra la puntera que se defiende y viene volando Lady Fox por el centro. Domina el 7. Insiste el 5 por la parte interna. Dominando. La lleva a One Last Three. Insiste por la parte externa. El 7 viene para un gran final. Ganó One Last Three. El segundo, Union Sun. Tercero, Lady Fox. Cuarto para Winnie Bunter.